Romina, la hija de la polémica vedete cubana, Ñurca Marcos, pasó este lunes por el quirófano para hacerse unos cambios en el rostro. Oigan, pues buenas nuevas, hoy me voy a operar. Y ya sé, ustedes se van a quedar así de que chica, ay tú, así de la nada te operas. Bueno, pues no, ya lo sabía yo desde antes, no más que no les había contado, pero sí les quiero contar porque saben que yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Me voy a hacer unos cambios, eso sí no se los voy a decir, hasta después les voy a decir de qué es, ustedes ya verán, obviamente, pero estoy muy feliz, estoy muy emocionada. Me voy a ir a grabar así porque la verdad que aquí hay sangrecita y no quiero que las personas sensibles con la sangre lo vean, pero quiero decirles que estoy súper bien, me siento súper bien y ya me voy a dormir. mañana chate, hago una dinámica de preguntas y también quería contarles que obviamente fue por estética mi cirugía, pero al final el doctor me dijo que tenía el tabique, que es súper grande y este no me permitía, o sea, si podía respirar, pero no me entraba el suficiente aire y ahorita no saben de qué manera, o sea, incluso aunque tengo dos tubos ahorita metidos en mi nariz, vean respiro delicioso, ahora sí las vamos por aquí, gracias, como siempre, ay por qué me tomas de la peopanita, ay doc, y yo qué, yo perfecto, muy bien. Chau.